Curiosidades y más presenta sociales. Tal parece que sus hijas Ana Paula y Alejandra heredaron toda la sensualidad de su afamada mamá y belleza. Pero ahora con el regreso al mundo del espectáculo de Bibi Gaitán en la puesta en escena del musical Chicago también sus hijas han brillado. La más grande de las hijas de Bibi Gaitán sorprende en redes sociales Ahora Ya Hay Rubia y encanta a sus seguidores por el drástico e impactante cambio de look que puedes copiar esta temporada de otoño. Fue mediante su cuenta de Instagram que Ana Paula Capetillo hija de Bibi Gaitán lució una larga y rubia cabellera en contraste a la melena negra que siempre usó. La joven de 22 años de edad presumió su nuevo look en balayash de castaño a rubio, vestida de lo más casual con un suéter negro y gorra negra. El primer piropo que recibió fue de su hermana Alejandra Capetillo, quien no pierde la oportunidad de decirle siempre lo bella que es. En esta ocasión no fue la excepción, apoyando la decisión de Ana Paula de darle un giro de 180 grados a su imagen. Incluso sus seguidores empezaron a compararla con artistas como Shakira y hasta Camila Sodi. No hay mujer más perfecta, se parece a Shakira, hermosa como tu mami, belleza Ana Paula, preciosa. Saludos y un beso. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de la vida. Estas hermosa, preciosa. Fueron algunos de los comentarios que le escribieron. Su publicación lleva más de 2000 me gusta y muchos comentarios. Sin embargo, hubo quienes también opinaron que le quedaba mejor su cabello oscuro, aunque a decir verdad, cualquiera de los dos tonos le queda fantástico, pues su belleza es innegable, ya que tiene de dónde heredar tanto de Vivi Gaitán como de su papá Eduardo Capetillo. No cabe duda que Ana Paula, Capetillo heredó lo mejor de sus padres, Eduardo Capetillo y la guapísima Vivi Gaitán. ¿O tú qué opinas? ¿Cuál de los dos le queda mejor? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.